En Venezuela los adornos brillan por su ausencia Caracas. F. Esta Navidad será para la mayoría de los venezolanos, y como nunca antes, sinónimo de austeridad, pues llegará arropada por un espiral hiperinflacionario, con un índice de precios que cerrará 2018 en 4.500,000%, y salarios pulverizados, lo que llevará a evitar el lujo de las fiestas y los regalos. F. Ya es noviembre y los adornos de Navidad brillan, pero por su ausencia, mientras muchos ciudadanos bromean sobre los gramos de jamón o queso que podrán comprar al cobrar sus aguinaldos pues no alcanzará para nada más, sin contar con que serán pocos los niños que recibirán o regalos que le pidan al niño Jesús. F. Los días festivos llegarán cuatro meses después de que el presidente, Nicolás Maduro, anunciara un paquete de medidas económicas que incluyeran un aumento de salario 35 veces superior al anterior, una reconversión monetaria y una nueva política tributaria. F. Hacia un barranco para economistas, comerciantes y dirigentes opositores al régimen, este paquete ha acelerado la caída de la economía venezolana hacia un barranco. F. Es la primera Navidad después de la destrucción del salario, comentó AEF el director de la firma ecoanalítica, Alejandro Grisanti, que divide la posibilidad de disfrute de estas festividades entre las familias que reciben remesas y las que no. F. Una familia que no recibe remesas de algún pariente que se encuentre fuera del país tiene capacidad de ahorro cero, y solo pudiera tomar la precaución de adelantar su consumo lo más que pueda, y comprar bienes durables que le permitan sobrevivir lo que puede ser el primer trimestre del año. F. La inflación La inflación El problema es la inflación, que lejos de detenerse, sube de forma acelerada pues lo que valía un bolívar a principios de año, costará 45.000 el 31 de diciembre. F. Muchas empresas no tendrán posibilidad de abrir sus puertas en enero. F. Econalítica calcula que si esta situación de hiperinflación se prolonga otros seis meses al menos el 30% de las compañías que hoy operan, dejarán de hacerlo. Destrucciones o por supuesto se traduce en una destrucción de salario, en destrucción de empleos formales y en una mayor caída de los salarios venezolanos, dice. F. La Comisión de Finanzas del Parlamento, de mayoría opositora, ha calculado que el resultado del paquete de medidas de Maduro es una multiplicación de precios por 10 cada mes, F. Aunque a partir del 15 de noviembre, y ante la inminente llegada de las festividades navideñas, este aumento se disparará y será aún mayor, para el año que viene la inflación va a ser de millones sin duda alguna porque esta velocidad es insostenible desde todo punto de vista, actualmente la familia venezolana está desesperada, dijo a F. Uno de los miembros de la Comisión Parlamentaria, Ángel Alvarado. F. El que gana salario mínimo, que hoy es de 1.800 bolívares, 27 dólares hay cambio oficial, solo le alcanza para el pasaje en el transporte público, dice el diputado economista que descarta a sí mismo que los bonos en bolívares que eventualmente deposita el gobierno a un grupo de venezolanos, tampoco ayuda a paliar la crisis. F. Los aumentos salariales en este momento no resuelven la situación social y económica que tiene el pueblo venezolano, y en este momento la familia venezolana está desesperada, está exhausta, está que no sabe qué hacer, dice Alvarado que cree que el país va por el camino de la destrucción. F. Esta Navidad podrá ser terrible, pero para el Parlamento, la siguiente será mucho peor si se mantiene el modelo socialista al que atribuyen el desastre económico del país. F. No hay manera de explicar el desastre económico venezolano si no es por una gran incompetencia o una gran capacidad de mal de aquellos que gobiernan, punto punto punto. Es difícil explicarle al mundo como el país con las reservas más grandes de petróleo, el país con las reservas de gas más importantes del hemisferio occidental, no tiene gas para cocinar, se queja el diputado. F. Maduro, por su parte, promete pagar a tiempo los aguinaldos, y le pide al pueblo que ahorren en oro y en petro, la criptomoneda que lanzó en diciembre pasado, para impulsar así sus iniciativas económicas que, según sus detractores, no tienen soporte y carecen de legalidad. F. F.